En las investigaciones que se realizan en el caso de Odebrecht, he acudido de forma libre y voluntaria al llamado de la Fiscalía General de la Nación para rendir mi declaración, que como ustedes habrán podido notar ha sido bastante extensa, buscando que se aplique la justicia, buscando que brille la justicia sin presiones, sin presiones mediáticas. Aquí se involucra hasta espionaje político, yo de manera pública expuso ante la ciudadanía el día sábado en un informe a los ciudadanos sobre la forma en que han grabado hasta el Vicepresidente de la República esta empresa corrupta y corruptora, en donde corruptos confesos buscan ofrecer algo a cambio de reducir sus penas y atacan a un gobierno, a un proceso político revolucionario que por 10 años cambió la fábrica. La verdad brillará. También he acudido a dar mi declaración en un caso claro de persecución política por parte de la Contraloría General del Estado. El caso del campo petrolero marginal, el pozo petrolero marginal, denominado Singer. He rendido también mi versión en esto que claramente obedece a una agenda política de oposición en donde lamentablemente está involucrada de alguna manera la Contraloría General del Estado.